Muy buenas a todos, soy Viruge y bienvenidos a Raid Shadow Legends Gente, semana 167 de juego, esta semanita es la semana buena La que te dice, ojo, que las recompensas de esos diarios existen, no son los padres Pues esta semana nos van a dar pues montón de energía, montón de gemas 10 cositas de estas que no nos vienen nada mal, igual un asesorio nivel 6 épico Estandarte que ya se va quedando corto, pero no está mal oye, puede salirnos muy 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 bien Y ya luego cuando empiece la siguiente semana, pues notarán esta super gema Que está bien, vale, no es la gema más grande, que ya podrían darnos una la verdad Ya que nos quitaron el fragmento bueno, pero bueno, no se puede tener todo Esta ha sido una semana gente de pusear la fusión Y voy tal que así, 95 de 100 Uff, y se me está complicando, no sé, me he saltado algo por el camino Porque yo hice hasta la avalancha de invocación, el torneo de invocación, todo esto lo hice Deberían haberme sobrado, pues estoy justito eh Estoy haciendo explorador de mazmorras, que hoy me he hecho 2325 puntos Si me he hecho, siento y la madre, como le digo yo siempre Y todavía no llego eh, voy por 3043 y son 4450 Así que voy a tener que meter otros 1600 de energía o una cosita así A la araña, porque estoy siéndolo todo en araña Y luego tengo entrenamiento de campeones, pero es que ya tengo demasiados pollos Y demasiados campeones por entrenar para los campeones que tengo Entonces, a ver, estaba curioso porque me daban 1000 puntos de aniversario Para conseguir Las cosas que quedan, que ya van atando un poquito mejor 500.000 de plata Mi sueño 50 multibatallas por 3, ojo Pero bueno, a ver, que hubiera estado bien Pero prefiero hacer araña, araña que la estoy haciendo Gente con la setup pocha Porque saben que la nerfearon Y tengo pendiente hacerme algunas Algunos de ustedes me han dejado algunas setups que están guapas Que todavía se lo hacen en 30 segundos Y estas se lo hacen en un minuto 10, una cosa así Y fallan una de cada 15 veces Una cosita así Ahora, todavía no sé el motivo por el que falla Pero falla, gente Así que F De todas formas, pues ya les digo Les he metido hoy aquí Pues, no sé Unos 2000 y pico de energía A punto de energía por punto de evento más o menos Así que se pueden hacer una idea La cantidad de energía tan enorme que le he metido a la araña Y estoy vendiendo todo La verdad que vendiendo todo Porque me quedo cosas de épicas de 6 estrellas en adelante Si son muy buenas Si no las vendo Y todo el resto se vende Todo lo de 5 se vende Salvo que sea algún estandarte mítico Que tenga velocidad de altos elfos Que no ha querido salir Por alguna extraña casualidad No ha querido salir todavía, ¿vale? Pero algunos míticos sí que tengo por aquí Bueno, ven Algunos nuevos Me he guardado este Lo tapa mi careto Y le digo Tampoco es que sea demasiado bueno Tiene dos de las tres cosas buenas debajo Y este defensa Así que, bueno Cositas así me voy quedando Y si filtramos por míticos Venimos aquí a míticos Les puedo enseñar Algunos De los que De los que he ido farmeando ¿Vale? Tengo por aquí este Que está medianamente bien De daño crítico Con dos tiradas de ataque Está bien Puede ser de los más ataques que saque De los amuletos de daño crítico De esta facción Tengo por aquí Uno de defensa con ataque Que este no es tan bueno Este está muy guapo Me salió hoy de resistencia Con una tiradita ya previa a velocidad Esto está muy bien Y este pues tiene una tiradita previa A HP porcentual Y es de HP Así que este tampoco está Nada, nada, nada mal Este la verdad que debería también Ah, claro Pero tiene dos tiradas A defensa plana F ¿Si de por qué no lo había terminado De subir? Pues por eso Pero lo que aproveché Fue como me tocó Este de resistencia Mirar que campeón Del fojo oscuro De los que tengo Necesita estandarte de resistencia Y ninguno Vale, entonces dije Pues va siendo hora De hacer limpieza De estandarte de resistencia Y eso me puse a hacer Limpié Y fui dejando Bueno, del fojo oscuro Deje 3 De los otros Pues dejé alguno más De los que yo creo Que pueda utilizar No sé No me dio por limpiar Tanto, tanto, tanto Pero por ejemplo Del fojo oscuro Si que tenía como 7 Y dije Pues mira Para afuera Vendemos todo eso Que no voy a utilizar Y me lo quito Pues todo ya de encima Eso me ha llevado A juntar de nuevo Un poquito más de plata Estamos cerca De los 250 millones De plata Que saben que mi objetivo Llegar a 300 millones De plata Para luego gastármela toda En subir todos los ítems Ya que sean No sé, alguna locura Seguro con ella Pero quiero intentar Llegar a 300 millones A ver Ítems tengo como para eso Si me pusiera Tengo 1245 Y 1149 De joyería Con todo lo que voy a farmear Hoy de araña Yo creo que me pondría 250 millones Seguro Esos 4 millones de plata Consigo Haciendo los mil y pico puntos Que me falta Así que habrá que ponerse El número 2 Este es del torneo de araña Que lo vamos Pues en segunda posición Vale, está complicado ganarlo Pero vamos ahí En cabeza Que está bien Vale, me van a dar piezas A 5 estrellas Que no las quiero para nada Yo que sé Para presumir un poco Del segundo puesto Seguramente Como le meta 1500 de energía Me pongan unos 4800 Pero el buen señor Kevin No creo que Que desista Así que buceará un poquito Tampoco me voy a pelear A muerte con nadie Por piezas 6 estrellas Del encendio incansable Que está muy guapa Pero que tengo otras formas Más fáciles de conseguirlo Y hablando de torneos Esta semana ha habido Un poquito de polémica Con el torneo Para conseguir a Galec El torneo de caza de campeones Que la gente está como Oh Dios mío Lo han puesto para balleno Mi grupo iba por 6000 puntos Hasta hace nada Se han subido a 8000 Pero He de decir Que hay otras cosas Que critico mucho Pero esta en concreto No me ha parecido mal Es decir Podían directamente No habernos puesto A Galec definitivo Que no lo consiguiera nadie Que lo tuvieras que haber hecho En un fragmento Y hubiera sido como Nadie se hubiera quejado Y nos han dado Un Galec definitivo A uno de cada 100 Para los que tengan recursos Y lo hayan conseguido He visto grupos Muy pequeños Donde la gente Lo está consiguiendo También he visto grupos Muy locos Bueno no hay más que irse aquí A la clasificación global Para ver que hay gente Que se ha dejado 130.000 puntos Es decir Malditas locuras Que se ha dejado la gente 59.000 puntos Abriendo campeones Y cuántos malditos campeones Han abierto balleno Pero bueno Que les digo Que no lo veo tan mal Si hubiera molado Poder conseguirlo Pero Yo que sé Que lo consiga felicidades Que lo utilice Eso también me lleva A la cantidad tan grande De eventos por 2 Por 10 Campeones garantizados Doble Lego No sé qué están metiendo Se ve que están un poquito Intentando sacar pasta Me preocupa a veces No sé si es porque Están exprimiendo Lo último que queda del juego Espero que no Yo la comunidad La siento normal Como siempre Siento que sigue habiendo gente Jugando a Raid Pero Esa parte sí que me preocupa Un poco más Más que el hecho De que haya tanto evento Ahora en lugar de guardar Los fragmentos Durante un mes y medio Para abrirlos en el port 2 Pues los abro cada semana 10 días Porque hay un evento Que me interesa No sé Siento que hay mucha crispación Que no debería Pero bueno Cada uno es libre De opinar como quiera Vale Yo en mi caso No me parece tan mal Ni lo del Galek Ni lo del Cristal Que eso lo quería comentar Porque lo leo un toque En los comentarios Y otros claros de contenido Incluso Oh Plarium Que está haciendo Y tal Yo creo que es normal Y que no sacar a Galek Definitivo Tampoco me va a pasar nada Por ahí Y volviendo a las cosas Que he hecho esta semana En mi cuenta Tengo Que he estado farmeando Bueno Sobre todo al principio De la semana Seguramente Por eso me salté Algo de la fusión Estuve farmeando Muchísimo demonio de arena En la número 3 Que es la mejor Para sacar Los acequitos estos pequeños ¿Vale? Para poder ir tanteando ítems Ir probando y probando A ver como salen He estado tanteando otra tanda Probé muchos Pero así curiosos Que yo les quiera enseñar Esta Esta coraza de regeneración Claro que lo pienso No sé si se lo enseñé En uno de los directos O se lo enseñé En el resumen De la semana pasada Creo que no Creo que esto Se los enseñé En el directo Ha quedado guapa Una coraza de regeneración Con defensa y HP Está muy guay Luego hay otras piezas Como este guante Que cayó prob Y es un poquito meh O defensa plana Y no voy a meter ahí recursos Pero ya les digo Estuve por ahí probando Tengo bastantes campeones A los que les he estado Haciendo tiraditas Lilitu creo que le probé Casi todo El guante Creo que se los había enseñado Alguna beta HP con defensa Que está muy guay A este le salió Resistencia y puntería A esta pieza Está muy curiosa Esta pieza Muy buena pieza Seguramente no para Lilitu Sino para otro campeón Pero bueno Es la que tiene Lilitu Ahora mismo Así que Se la va a quedar Ahora mismo A ella la puntería Pues no le vale para nada Pero seguramente Hay algún campeón Al que le pueda valer ¿Cuánto sube de puntería? Más 29 Oye pues ni tan mal Ni tan mal Si hubiera sido Al reverso Más interesante Quizás No lo sé Pero bueno Están guay Y todavía Pues no consigo Botas de velocidad Con velocidad Eso como que se me resiste Miren que he probado Tropecientas piezas Y no hay manera ¿Vale? En Ninja por ejemplo Lo probé también Y digo Temiendo Ah no Con Ninja no lo he probado todavía Porque estaba temiendo Cagarla Estaba temiendo Como no tengo más botas De este set Si no tengo set de puntería Prácticamente Igual sí que tengo otras Vale Pensaba que no Pero bueno No Perdería daño crítico ¿Vale? Si la liara Pero bueno Con el resto de piezas Sé que he estado probando A Ninja le salió daño crítico Esto sí que lo vimos Hace un tiempo Y aquí le salió ataque Con ataque Si Ninja tiene Dos mejoras Muy tochas A ver si ahora Cuando acabe la fusión Me pongo a farmear Un poquito más ahí Aunque me preocupa Más Dragón ¿Vale? Quiero farmear piezas míticas Para luego cuando tenga Esas piezas míticas Ascender esas piezas míticas No estar ascendiendo piezas Que seguramente Acabaré cambiando Para luego Tiene que ascender las míticas Si no No tiene mucho sentido ¿Vale? No sé qué opinan ustedes Pero yo creo que no tiene Mucho sentido así Esta semana también Conseguí subir A Oro 2 Que se los decía La semana pasada A ver si subía Para tener un colchoncito No sé qué Pues conseguí subir Pero claro Ahora estoy aquí Como al límite ¿No? Todavía aparece algún equipito malo ¿Vale? Pero estos equipitos malos Claro Te dan 21 Si tú Tiras Me da que los coloque mal Lo miro Normalmente ganan Si esto Este va a ser muy lento Contra Lilitu por ejemplo Pero no pasa nada Acaban Acaban reventándole igual ¿Vale? Desde que salgan Un par de ataques normales Aquí En vez de salir De ataque débil Pues la matan Pero eso me dan 21 puntos Desde que alguien me dé una paliza Me van a quitar esos 21 puntos O 30 incluso Incluso un poquito más Entonces Si quisiera mantenerme Tendría que jugar un poquito más hoy De todas formas Ya he gastado muchísimo Este es el segundo Refill que hago hoy Pero de los que tenía guardado No de De gemas Así que todavía podría Terminar de gastar Las batallas que me quedan Comprar por 15 Otras 10 batallas Y luego comprar Madre mía Candrafón de verdad Tío Que malo eres hermano Pues eso Y luego comprar otro por 40 Y con eso sí que subiría Si ganáramos de las 10 Ganáramos 10 en cada uno 20 A lo mejor de media Habrá algunas que ganemos de 30 Otros de 10 Uno 20 de media Tenemos hablando de 400 puntos más Con 400 puntos más Sí que Es un ataque normal Menos mal Con 400 puntos más Sí que subimos muy fácil Así que Si subimos no Nos mantenemos Vale Subir no vamos a subir Pero nos mantenemos Cuestión de verlo A ver si me planteo también Para la siguiente semana Intentar meter a caudillo En alguna de las setups Podría estar interesante Se está jugando mucho caudillo De nuevo Y podría estar muy bien Vale Intentar un poco Crear alguna setup Que esté curiosa Aprovechar al esqueleto En otro tipo de setup No en esta No sé Ya les contaré la semana que viene Qué pasó aquí Pero arena Por lo menos el check De haberlo hecho Bien la semana pasada Que esta semana Bajo a oro 1 No pasa nada La semana que viene No podemos jugar a jugar A jugar sin poner defensas de uno No juntamos tantos lingotes Pero nos aseguramos De mantenernos al menos O si no subimos Y si nos vamos a las almas Que yo sé que a ustedes Les encanta salvarte también Cotillear Qué he ido sacando De los gemelos esta semana Tengo que decirles Que hay muchos días En los que no he terminado Los gemelos Hoy sí que me he hecho Todas las llaves Y he comprado las recargas Y demás Pero hay días En los que se me ha hecho Super tarde Y eso que estaba haciendo directo Pero claro Hago directo casi todos los días Pero jugando a las cuentas De otra gente Que por cierto Hoy les dejo aquí en Primicia A Lidia Que esta semana Le hemos hecho Tres de las criptas Y ojo Que hoy hemos terminado La última A la primera Así que Súper contento con eso Pero ya les digo Luego allí llega mi cuenta Por la noche Y me quedan 45 minutos Así para hacer las misiones Y siempre se me olvida Si no No se come las apaño Que se me olvida Y cuando tengo que priorizar Suelo priorizar Bueno Suelo no Priorizo Hacer bómal Porque las piezas del bómal Me parecen excesivamente buenas Como para desperdiciarlas Y solo las puedo conseguir Un mete cada tres Entonces Y hay que farmear muchísimo Para poder hacer muy pocas Y son muy buenas Entonces muchas veces Priorizo por ahí Pero aún así Me han tocado cosas curiosas Esta semana por aquí Me salió de una piedra común Un alma 6 estrellas De un común Que se las quería enseñar Vale Me dan 100 monedas De estas Obviamente la acabaré vendiendo Pero se las quería enseñar Vale Aquí tengo otras Son 200 monedas Que podemos sacar de aquí Bueno Aquí tenemos 26 Que este tampoco La vamos a jugar nunca Así Bueno y este tampoco Así que tenemos Como 250 Casi estamos ya Al tope Para comprar una piedra De las buenas Eso ha sido muy curioso Y luego me han tocado Alma de alure Y compré alma de alure Es decir Alure La dejé ¿Dónde la tengo? Alure, alure, alure La primera alure Le compré el alma De dos estrellas Ya tenía una estrella Y le compré alma de dos estrellas Porque digo Bueno Así gana 400 mate ataque Y me hago más rápido las cosas Pues con tanta suerte Que para la segunda alure ¿Dónde está la segunda alure? En alguna parte de Bandar Bueno por ahí anda Está Ah la tengo fuera Creo que la tengo fuera Está aquí Esta es la segunda alure Me tocó el alma directamente De dos estrellas Es decir Abrió una piedra normal Y me salió alma de alure Dos estrellas Y dije Ojo pero se acabó de comprar una tío Pero no se fue como Como justito después ¿Sabes? Y dije Pues venga Pues le ponemos alma A la segunda alure Y le ponemos toque fantasmal también Y Queda perfecta Es decir Ahora son más rápidas las dos Así que por esa parte Guay Tengo que probarlas En caballero de fuego 25 Hasta que pueda hacerme El caballero de fuego 10 De la difícil Y a ver si así Hemos acelerado un poquito de tiempo Que yo creo que sí Que algo de tiempo Sí que aceleramos así Y luego Otro alma que me tocó Que lo tengo por aquí Sí sí que me tocó Que lo están viendo ustedes aquí Ninja 3 estrellas Ese ninja ya va Por ahí para arriba subiendo Súper contento Porque esa tercera estrella Me duplica la probabilidad De ponerme torito Con lo que hago Mataño en el boss Mataño en las torres Mataño en la hidra Mataño en todas partes Es muy bueno Lo uso en todas partes Así que muy 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 contento Con ese alma Y también le compré El alma a la rata Alma de una estrella Que no se la ha puesto Ahora tengo como a Python Ahí los tengo los dos equipados Pero sin ponerle el alma Decidiré que alma ponerle Déjenme en los comentarios A ver que alma Le han puesto ustedes Así me ayudan a pensar un poco Pero bueno Fue un campeón Que es muy bueno Ya lo tengo equipado Y que dije pues Sí cogerle el alma Está genial Yo que sé Y el último alma Que me tocó esta semana Que me salió de una piedra intermedia Fue un poquito F Fue en plan Mierda ¿Por qué me toca esa porquería? Fue la de mártir Vale A ver no es que sea una porquería de almas Un alma tres estrellas de mártir Pero es que no tengo mártir Vale Ya es como Ah por favor Que me toquen almas de campeones Que juego Pero bueno Las vamos acumulando Saben que las legendarias No vendo ninguna Por malo que sea el campeón Lo pueden reworkear Si no lo tengo Me puede tocar Etcétera Vale Si ya la tengo Puesta en un legendario Y es un legendario Del que no espero jugar dos copias Pues ahí si la vendo Pero yo creo que eso no ha ocurrido nunca Bueno si el enaril He tenido dos almas del enaril Y vendí una Pero Esa la guardo toda De épico Guardo los épicos dudosos Que puedo querer intentar jugar algún día O algunas muy buenas Que es como A ver Las puedo vender Y sacar monedas Pero para qué Para abrirme otro alma Que no voy a utilizar Pues la guardo Por si algún día Me cuadra que ese nescal Se convierte en meta O este bicho de la torre Se convierte en meta En alguna parte Pues ya lo tengo Este toragis bueno Me la quedo Esta no es tan buena Pero me la quedo Este me lo quedo Hizo que es media alma De las buenas Pero me los quedo Bueno vale Así que nada Yo con eso me despido Espero que les haya encantado El resumen semanal Y hoy ha sido todo Como muy así Muy rapidito Pero espero que les encante La semana que viene Tendremos más directos Y intentaré también Que más vídeos Así que Si les ha encantado Saben que pueden apoyar Un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho De la capital De otros próximos vídeos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!